Mami y yo estábamos envolviendo regalos aquí. Estos son de nosotras. Los de Santa's Club vienen mañana, ¿verdad? A medianoche él viene. Entonces vamos a ponerlo debajo del árbol. Miren otro ahí. Dale más. Estamos poderosos este año. Estamos en abundancia. Está bonito, ¿verdad? Dale. Yo voy a tapar el nacimiento. Voy a ponerlo aquí atrás. Esa carta de Santa Claus se la lleva ahorita y deja sus regalos. ¿Qué vas a hacer, Diana? Pero habla aquí, que no se habla. Pero habla aquí, que no se habla. La Santa Claus. Y ese vas. Pero habla aquí, niña. Para echarle la leche. Quintilliza, trilliza. Ah. No hay cuatro, Junaire. No sé. Oye, pero se Santa come un rato. Porque todos los galletas que le dejan en toda la casa. ¿Y por qué tú crees que él tiene ese barrio? Ay, Dios mío. Porque él va a toda la casa y se come la galleta. Y se bebe la leche. Vamos a dejarle la galleta santa. Hay que dejarle esto preparado para que venga y deje su regalo. Paloma. Los vecinos tienen música. Ahí está. Y él se lleva la carta y deja los regalos, ¿verdad? Y él se entera llorando por ti. Ay, sí. Y eso, ¿qué? Bien, no. Ya me estoy soñando aquí. Eso, mucho. Esa cuesta sin cuantada, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Hola. Mira lo que le trajo Santa a Diana. Como 80,000 LOL. Ay, Dios. Tres. Doce. Doce. Lo tienen. Ay, bien, Ana. Ay, bien, mamá. ¿Y tú esos regalos? Sí. Ay, mi mamá, porque Santa no tenía el papel de regalo este año. ¿Se comió la galletita, Santa? Sí. ¿Y la leche? ¿Qué le dio? ¿Se le dio la leche? Ay, Dios mío. Ah, pero Santa es verdad que por eso que él tiene barrigo. Mira, Santa ha comido la galletita, se le dio la leche. ¿Y dónde es Santa? Dijo la bolsa. Dijo la bolsa. ¿Cómo? Ok. Ah, pero Santa dejó la otra tía aquí. Mira. Mira. ¿Te trajo lo que te querías? Sí. ¡Wow! ¿Qué te querías? Una audición. ¿Cómo? 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 La barriga a barriga en el... por correo. Ajá. No pude dejarla. Oh. Es bueno. Yo no pude dejarla. Tú puedes tu naranja. La barriga es tu perigiste de Disney. Es con barriga. Ajá. ¿Él se la va a mandar por correo, eh? Sí. ¿Y de quién es eso? Esa fue la que yo compré. Para Liz y mami. Para que la prueben. De Rachel. Oh, gracias. De Kylie. Bueno, y eso es para hacer la cara. Oh, sí. ¿Tú lo quieres ver? ¿Y eso para qué, Kylie? Estirado de la piel. ¿Parly? Gracias. Pero Santa estuvo. Ay, cómo huele. ¿Esto cuánto le baja? No, no se aprieta de ahí. O sea, como que no es de estos que se jalan aquí. Ah, porque eso está de lujo, ¿verdad? Sí. Sí, eso no aprieta, ¿no? ¿Y cuándo viene? Bueno, Santa. Dijo que viene por nuevo. No, dice. Santa se lució aquí conmigo. ¿Eh, mamá? ¿Viste? Santa me lo trajo. ¿Y ahora sí que te lo hace bien? ¿Eh? ¿Era así? Sí, pero ancho. ¿Por qué es que a Sofía no le duele eso ahí a uno? Los oídos. Ay, viejo, pero esto no abre, voy a tener que romper. No, 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 no. No, 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 no. No. Oh, pero Santa se lució así. Para que aprendan a jugar. ¿De quién es esa Monópolis? Ay, là. Este es, Cam. ¡Ah! ¡Ah! ¡Santa la trajo! ¿Y el qué? De Perú. De Perú. De Perú. Me gustó esta estrenza, bebé. Yo casi sabía. Nunca sabía. Tú sabías casi. Bueno, para que aprendas ahí porque tienes que saber invertir. Y esa agenda aquí. Pero hazlo al paso, espérate porque uno tiene que ir por parte. Es muy largo, bebé. ¿Cómo? Pero esa peluque es larga. No, no puede ser larga. Ahí está el pelo largo. ¿Cómo? ¡Oh! Pero eso va por la narga ahí. Es bueno, Rapunzel. Día 3. Rapunzel. Rapunzel. Ah, pues Santa sabe. Porque yo le dije que no me trajeran la vitamina. Pues yo la voy a comprar ya. Y la cosita roja que yo compré. ¿Tú viste? ¿Tú? La que tú probaste la gomita. A ella no le gustó. ¿No te le gustó? Que es bueno. Porque eso no es de comer así. Eso es para... ¿Cómo? ¿Y esta agenda aquí? Sí. ¿Qué es esta agenda? ¿Que es esta agenda? Para mi tarde. Para mi tarde. ¿Eh? Para mi tarde. Para mi tarde. Ah, para mi tarde. de Rachel. Gracias. Make your 2021 dreams happen. Oh, pero claro. Está bonita. Oh, estas ideas. Sí. Bueno, esto es un regalo de parte de Diana. Diana, ¿para quién es esto? Para mí. ¿Para mí? ¿Cómo? ¿Para mami? Para mí, mamá. ¿Y qué hay ahí adentro? 50 mil dólares. ¡Oh! ¿Qué es esto, madre? Paso, morrico. Soy millonaria. ¿Y aquí hay más? ¿Moneda? ¿Eh? Tiene que lo vas a llamar, mamá. ¿Aquí hay mucho, mamá? Ella dice que me va a regalar 50 mil dólares. ¿Eso no lo es? Tía, me te pedí que sorprendida con eso. No, no tiene que hablar. Me gustó que no lo ha soltado. Me gustó de... ¿Tú no viste la primera reacción? Tiene un mapa. Nada, pero no. Ahorita... Ah, pero es por mes. Tiene que quita, se va de aquí, de arriba primero. Tú ves que se abre como una caja ahí. Pero no lo quita ahora. ¿Es la que busca la tijera? No lo quita ahora, que vamos a seguir. Ah, bueno. Sí, claro. Sí, claro. Qué bonita. Vamos a seguir con Sachi. Parece marmoleado. Sí. ¿Y a qué es por mes? Es por mes. En enero vamos para... Con Kimberly lo va a ir, ¿sabes? Exacto. ¡Umm! ¡No! ¡Santa! ¿Qué manejaron por lo de eso? Eh, nosotras. Eh, mom santa. Mom santa. Oh, mami fue, mami. Ay, sí, yo me he citado unos tenis. ¡Ese fue! Y ese fui yo. ¿Cómo? Mami y yo. ¿Cómo? ¿Está bonita? Oh, I like it. ¿Está bonita así? Así como me gustan chiquitas, que te quepa aquí y ya. Porque ya como mujer, uno no usa de esos carterones. Cuando tú tengas hijos. A menos que tú tengas hijos, no tienes que llevar qué sé yo cuantas cosas, girl. Y otro color. No, a veces... Venga, ya tengo salmé. A veces por elegancia también, uno lleva una grande. No, ya. Pero las puntas están bonitas. Sí, están bonitas. Adivina, ¿de dónde? ¿En durante? ¿Y viste? ¿Ale en el y en verdad? El tuyo está... ¿El parte tuyo? ¿Está allá? ¿Eso tiene que darme? Pero cógelo de ahí, que estoy lejos. Este es el parte mía. Para mami. De parte de ella y yo lo voy a ver. ¡Ey! No vuelves. Digo, álzame. A ver, ma. ¡Oh, la mía tiene! ¿Tú también? ¡Ey, pues! ¡Tan bonitas! ¿Y ese es el regalo de Kimi? ¡No! ¡Ese es de Arlín! Espérate. ¿De el supermercado? Sí, de familiar. Ya yo sé qué es. ¿Para lo para? Sí, pa' basura. Arlín quería comer... Mira, Arlín quería comerse una caja de chocolate ya sola. Sí, entonces yo tocaba uno solo. Tú ve. No, tú no puedes. Oye, yo pedí mi caja. No puedes. Y eso también. Ella pidió rins y champú de caballo también. Este se usaba mucho antes. Espérate que falta. Espérate que falta. ¡Eh! Ah, pero estás fris, ¿no? Estás muy fris, ¿no? Es como... Pero eso es para tirarte una foto, ¿verdad? Porque tú no seas como entera. ¿Cuándo no se vista como sale por ahí? Vamos a tomen, ¿no te vistes? Sí, porque aquí no se vista. Eso parece de beber agua, tengo que amar. Es un círculo. ¿Y dónde te vas a comprar nuestra cartera? ¡Está bonita! ¡Hola! En una tiendecita ahí, que nadie se mete casi. Y trae su... correa, por si la quiere o la. ¡Oh, ok! Y a la con esto. Pero hay otro regalo ahí. ¡Para mamá! ¿Cómo? Pues a mami le llegó colonia también. Mi regalo de... ¡No, no, 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 no! De parte de Rachel. ¡Mamá me gusta el morado! ¿El morado hace otra cosa? ¡Mmm! ¡Todo de madre! ¡Todo de madre! ¡Deja ver! ¡Ese olor! Uno no sabe... Si tú no puedes oler el papelero por internet. ¡Todo yo no, bueno! Tira así. Tira a los pasados. Espérate que lo olí muy... Se te fue. ¡Ah, huele bien! Oye, pero esa brisa no me dejó dormir nada. ¡Ay, qué brisa! Yo me despertaba y yo pensaba que bajaron para la ventana. Y yo... Y moví el edificio. Ustedes no lo sentían. Yo no sentía como que movías tú. La ventana movía tú. ¿Y qué? ¿Por qué estaba eso? Es una tormenta. Ay, Dios mío. ¿Qué tú vas a hacer con esas... Volteala para grabarlas. ¿Qué le gustan esas cositas? No, del otro lado. Porque son de niños. ¿Porque son de qué? De niños. Y porque tú eres una niña. Volteala para ver la muñeca por atrás. Pero trae esas 12. No sé. Mira a ver cuál de esas trae. ¿Hasta cuánto costaba? Yo te lo trajo algo. Eso. De que ahí hay 50. Porque hay 5. Ay, tiene que abrir la cortada. O, Diana, para que no se te salga. Ponla en el piso. Así. Para que no se te salga. Ay, ay, ay. Oh, Dios mío. Y lo guardas ahí mismo en tu maletín. Ah, sí. Qué bien. Peñón de huevo. Por ahí. Otro reguero más. Ojo tú, Cam. Ay, bien. O sea, acá vamos a dar una sorpresa. Y el chocolate con pan. Mucha sorpresa. Dejamos poner chocolate para que más ustedes sigan comiendo la telera. No, esa es otra ya. No comimos telera ayer. No, es que eso. Es que comimos demasiada. Yo digo que la mejor comida es cuando está el recalentado. Sí. Pues yo comí lasoña nada más. Oye, que mamá da la verdad a las alturas. Sí. ¿Qué hoy? Sí, 25. Ya nació el niño. Ya nació el niño del nacimiento. Oye, el último video de alguien. Ay, ya nació Jesús. Ya nació. Oye, el último vlog más. Ay, sí, brechete. Paleta. Eso como para que tú adivines. Una paleta más un corazón. ¿Qué es? Pero Santa te dejó toda la caja aquí. A mí, a Diana. No me quedó la boca. No me quedó la boca. ¿Cómo? Yo no entiendo por qué esa cosa tan chiquita y tan cara. No entiendo. ¿Y cuántos papeles que tienes? Dos. Estos son seis. Ah, pero tú tienes que ir rompiéndolas ahí. Ay, Dios mío, qué desespero. Y va sacando stickers. ¿Todos? Y va sacando stickers. Ya ya te acabamos. Ah, ya tú estás acabando. Ah, mira, porque ella tiene que ir adivinando. Entonces acá hay una gota y un signo de más. No entiendo. Yo nunca adivinaría. Ah, pues rosada. A ver. ¿Y eso qué es? Pero tú no lo has abierto. Pero ábrelo, mamá. Ábrelo, a ver qué es lo que hay ahí. Zapatos. ¿Unos zapatos? Pero en esa volantea, ¿eso es lo único que viene? No, que cayó una sorpresa. Como que van cayendo sorpresas. Ah, miren, en este hoy hay otra. Ajá. Tienen... Y ahora se va cayendo. Guálalo, que no se te pierda. Ponlo en el hoyito que tú lo encontraste ahí. Espero que venga algo importante, pues es demasiado caro. Pero no fuiste tú, fue Santa. Fue Santa. ¿Un biberón? El trabajo que le dio a Santa trae eso. Ok. Como en Satornén. Sí, Satornén tenía que estar cayéndose con esa brisa que había. ¿Un biberón? No, pero yo te digo. Esas mujeres no son viejas, ya para estar en la mano. No, ya son niños. Ya son barras. Y pero, di que con tacones, yo no entiendo. Son bebés con tacones. ¿Qué es eso? Son bebés. La ropa. Ah, pues ya tengo ella ahí adentro, entonces. ¿Qué ya van a hacer? ¿Otra sorpresita? No, pero tú vas a pasar dos meses abriendo sorpresas ahí, entonces. Ahí. ¿Así quedó la muñeca? Sí. Mira el bobo. Oye, pero esas muñecas tienen un flow. Entonces, ella tiene bobo y tiene tacones también. No, estaba ahí atrás. No, estaba ahí atrás. Sí. Y tiene biberón también. Un vaso. Pero tiene una tetera. Está el chocolate. Y ya están abriendo su loy. Ya lleva tres. Mira este. ¿Tú tienes esa? Yo no tengo patelitos. Tiene marshmallow de mano. Ya no lo quiere. No, no. ¿Tú no tienes que poner todo lo que yo me voy a hacer? Ay, pues yo quiero patelitos. Oh, ustedes. Y yo. Ustedes querían, eh, 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 telera. Oye. Ay, Dios. Pero calentado, ¿por qué? ¿En qué tú amaneciste? En el nacimiento de Jesús, yo amanecí bebiendo chocolate. Y abriendo regalos aquí. Rico. There's no heaven. If, 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 you try. Imagine all the people. Oh, 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 oh. No. Ya tenemos bilingüe en esa familia. Ahorita está mami hablando inglés. Ella está puesta para lo de ella. Ay, Dios. Ay, Dios. Me trajo suntan. 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 Oh, my God. No. Los sabores están atrás. Sí, pero yo pedí mi chocolate. Oye, yo especifique. Ajá, ya no le gusta. Pero yo especifique a Santa. Una caja de chocolate para mí sola. ¿Cómo te voy a traer? Cuatro. Pero yo le voy a dar uno solo, nada más. A ver, o sea, que yo estoy compartiendo. Te vas a tener que fajar mucho en enero, entonces. Para que te, para que hagas eso. Y tú tienes que compartirlo. Envidia que tú me tienes. Sí, tú me vas a llamar y te voy a quedar tú. Va a tener que hacer más ejercicio. Porque no me hay los chocolates que engordar, ¿verdad? Sí. No me digas. El Pipo, pero ¿y es eso? Te soñé tan alto. ¿Nistio? Sí. Sí. Ah, pero mira. Ah, pues yo quiero uno. Nistido, nistido. Aquí que yo voy a oír mis canciones, de verdad. ¿Has dejado el video y no me encantan? No me gustan las despedidas. Pero esto no es un hasta... ¿Cómo es? No es un hasta nunca, es un hasta luego. Ay, Dios mío. Tengo problemas. Nada, brecheros. Este es el último vlogmas de el 2020. Un año lleno de cambios. De cosas raras. Como el Virgo aquel de muchas situaciones difíciles. Mucha persona, muchísimas personas en el mundo, pasaron por situaciones difíciles. Pero nada, eso es lo que hace a uno más fuerte. Y no siempre la vida es color de rosa. Uno siempre tiene que pasar por situaciones que los haga crecer a uno. Y aprender cosas nuevas. Porque uno no lo sabe todo. Y depender de Dios es lo más importante. Porque uno es fuerte, pero no tanto. Espero que les hayan gustado estos 25 vlogmas. En este mes de diciembre, le mostré mi vida. Le mostré todo. Todo. Casi mente todo de mi vida. Mi familia. Y yo sé que a ustedes también les gustó. Le agradezco muchísimo por haber visto todos mis videos. Uy, a toda esa gente que se quedó y me veía días, días, días. Y acogieron a mi familia. Yo sé que a muchos de ustedes les da muchísima risa la forma de ser de mami. Y de cómo nosotras somos. Y nada, espero que estos días se la pasen bien. Que hayan tenido una bonita Navidad. Hoy es Navidad. Que lo hayan pasado súper bien con su familia. Que tengan un feliz año nuevo. Que el año nuevo sea de prosperidad. Ahora sí. Que uno siempre lo dice. Y créanselo. Créanselo para que se pueda hacer realidad. Porque no solamente es decirlo. También es creerse. Lo que va a ser un año próspero. Y nada, brecheros. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Porque abrimos el regalo. Hicimos de todo. Y ahora va el recalentado. Ustedes saben. Ahora que yo voy a comer, de verdad. Porque ayer yo no comí nada. Casi nada. Espero que se la pasen súper bien. No se olviden de suscribirse a este canal. Si aún no lo has hecho. Dale like a este video si te gustó. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Que yo voy a seguir subiendo. O sea, no es que diga que yo me voy. Yo voy a seguir subiendo. No todos los días. Pero sí frecuente. Síganme en mis redes sociales. Que las voy a dejar por ahí. Y nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Porque mañana no va a ser. Adiós. Adiós.